¿Qué es la economía del bien común? Los municipios participan en la economía del bien común en tres niveles, básicamente. El primer nivel es ser modelo, es decir, realizan el balance del bien común para el propio ayuntamiento y las empresas municipales. Para ser modelo, para el sector privado, que ya es el segundo nivel, luego el sector privado, las empresas familiares, regionales, cooperativas, son invitadas a realizar el balance del bien común con ayuda del ayuntamiento. Esto no se limita a la visibilidad y eventos públicos, sino esto se extiende a la prioridad en la compra y contratación pública. Van a obtener prioridad aquellas empresas con un buen resultado del balance del bien común y también en las ayudas económicas. Estas también se van a vincular al resultado del balance del bien común para que las políticas económicas de las ciudades y los municipios tengan un impacto positivo, y fiablemente positivo en el entorno, en el medio ambiente, en el clima, en la cohesión social, en la distribución, en el territorio. El tercer nivel de implicación y compromiso de los municipios del bien común es la involucración y participación de la ciudadanía, porque no solamente estamos hablando de la práctica, de las actividades económicas, sino que también del marco legal para la economía. Y ahí la competencia de los municipios y ciudades tiene su fin rápido, porque muchas de las leyes se están decidiendo en el nivel nacional o incluso internacional. Por ejemplo, el orden del comercio mundial no está en la competencia política de una provincia o de un municipio, pero las cuestiones fundamentales se pueden debatir en asambleas democráticas y simular una votación acerca de estos temas grandes. Por ejemplo, la limitación de la desigualdad. Hemos desarrollado un juego en el cual tenemos como resultado muy irregular y frecuente que la ciudadanía limitaría la desigualdad en la renta con el factor 7, 10 o 12 como mucho. Es decir, sí seguiría habiendo desigualdad en la renta, pero no más, 7 veces, 10 veces, 12 veces los ingresos más altos para una persona que el salario mínimo legal. Para diferenciar, hoy día estamos en el factor 1.200 en Austria, en el factor 800.000 en Alemania y en el factor 350.000 en Estados Unidos. Quiere decir que la persona con la máxima renta conocida recibe 350.000 veces el salario mínimo anual en este caso. Y como los parlamentos y gobiernos no se están ocupando de este grave problema de distribución injusta, pues esa asamblea democrática que se instauraría en los municipios del bien común sería en el inicio de un proceso más tarde legalmente vinculante para cambiar las constituciones de países, también de tratados internacionales dentro de la Unión Europea o incluso a nivel internacional. Pues en el tema de las economías alternativas tenemos que diferenciar dos cosas. Primero, creo que es imprescindible que haya varias o incluso muchas propuestas. No todas las propuestas comprenden todos los valores. Algunas propuestas enfocan el valor de la sostenibilidad ecológica, otros enfocan el valor de la solidaridad y quizás la distribución justa, la justicia social, y otros igual enfocan la participación y la democracia. Así que si creamos una economía del bien común, tenemos que integrar enfoques que enfocan en todos estos valores fundamentales. Esto primero. Segundo, tenemos varios lugares en los cuales se desenvuelven actividades económicas. Son los mercados, pero no solo los mercados. También tenemos bienes públicos, tenemos bienes comunes, tenemos la agricultura de autoabastecimiento. Estos son distintos lugares para los cuales se hacen distintas propuestas. A mí no me consta ninguna propuesta que tenga una solución para todos estos lugares. Por ejemplo, para los bienes comunes tenemos la teoría de Elenor Ostrom. Para los bienes públicos tenemos las ideas de Mariana Mazzucato. La economía del bien común enfoca los mercados, pero no tanto esos otros lugares. Así que, de todas formas, hace falta una combinación de varios enfoques y propuestas alternativas. Y tercero, al final vamos a tener un orden económico legalmente vinculante. Y este orden legalmente vinculante solo puede tener un nombre. En Europa, por ejemplo, hemos apostado por el compromiso entre el capitalismo brutal y salvaje y el socialismo que solemos llamar la economía social de mercado. Eso no incluye toda la verdad, pero es un nombre, una etiqueta para el orden económico legalmente vinculante que al final tenemos. Y a lo mejor este nombre lo vamos a cambiar por otro. Puede que sea una economía del bien común, puede que sea una economía del bienestar general, puede que sea una economía ética y sostenible. Eso está por ver en el camino, pero hay que diferenciar estos tres niveles de creación del nuevo modelo económico. Pues si tengo tres deseos, ¿cuáles son los elementos más importantes a incluir en la economía de Francesco? Mi primer deseo es que se aclare el objetivo superpuesto de las actividades económicas en nuestra propuesta, que sea el bien común, y eso implica que la medición de éxito económico se oriente al incremento del bien común. Como consecuencia, tendríamos que sustituir el PIB monetario por el producto del bien común, democráticamente compuesto, el beneficio financiero para las empresas o el balance financiero por el balance del bien común, no sustituirlo, sino anteponer el balance del bien común al balance financiero, y en el nivel de las inversiones tenemos que incluir una evaluación del riesgo ético, es decir, la medición del impacto de la inversión al medio ambiente, al clima, a la biodiversidad, a la cohesión social, a la distribución, a la democracia, a la relación de géneros, a la evaluación del riesgo financiero. Esto sería, y más importante, luego beneficiar con incentivos, desde la contratación pública, pasando por los impuestos, hasta el más libre comercio internacional, aquellas empresas, aquellas inversiones y aquellas actividades económicas que más contribuyan al bien común y desincentivando a la vez a aquellas otras actividades económicas y empresas que no contribuyen tanto o incluso que pongan en peligro y dañen el bien común. Estas las tenemos que desincentivar para hacer rentables a las empresas responsables y sostenibles y hacer no rentables a las empresas dañinas. El segundo deseo es, en vez de hacer a los ricos, grandes y poderosos, cada vez más rápidamente más ricos, grandes y poderosos, pues ayudar en el inicio, en la vida laboral, a aquellos que se insertan en el trabajo, a aquellos, a los emprendedores, a los fundadores, ayudarles, pero a medida que se hacen más grandes, poderosos y ricos, pues dificultarles el mayor crecimiento. Eso sería una retroalimentación negativa en vez de la retroalimentación positiva que conduce hoy al crecimiento exponencial y al colapso del tejido social y de los ecosistemas del planeta. El tercer deseo consiste en involucrar a los ciudadanos libres y soberanos a decisiones fundamentales sobre la política económica, porque por mucho que aprecio a los parlamentos y gobiernos, en algunas cuestiones no dan abasto y no deciden siempre a favor de las mayorías de las personas que desean una economía más justa, una economía más solidaria, una limitación de la desigualdad, una limitación del poder de las grandes transnacionales y de los bancos sistémicos, a lo mejor incluso la limitación del consumo medioambiental de cada persona. Yo creo que la probabilidad de que estas decisiones importantes para una economía más justa y sostenible sean tomadas por la ciudadanía es más alta que sean tomadas por nuestros queridos gobiernos y parlamentos. Gracias. 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 Gracias.